Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ARC FENIX EVO Nos vamos a ir a Berration, vamos a hacer una visita a Berration Porque quiero ver si podemos tamear alguna cosilla de ese mapa Quiero, y sobre todo, ver si podemos pillar una Reaper o alguna cosa así A ver si se puede apuntar el caje Y bueno, es un pequeño paréntesis con respecto a lo que hemos estado haciendo estos días Pero ya que me quedé con las ganas en la serie de Arcadocs de traernos bichos de Aberration Y en este mapa podemos hacerlo Vamos a ir a Berration a ver que podemos conseguir Bueno, me voy a Berration, KG Lo que pasa es que antes de ir a Berration me voy a pasar por aquí para pillar polvo de elemento Polvo de elemento y hacerme elemento en Berration Para poder utilizar el traje Tech en Berration Si lo llevo a saber lo hago antes, joder Llevo media hora rompiendo farolas y matando a los bicharracos estos Consigo más rápido el polvo de elemento Dos, cuatro A ver, se supone que dos mil son diez de elemento Entonces ya llevaría veinte de elemento Yo creo que con veinte de elemento Tengo de sobrísima Vale, pues vamos a buscar un terminal Que tiene que haber algún terminal por aquí cerca Y nos vamos a Aberration Y aquí hay un TP Vale, pues pilla de un poco carne Todo esto y el resto que me den Fuera Y yo aquí farmeando como un imbécil Si está todo lleno de elemento O sea, de polvo de elemento Vale, vamos a salir por aquí Por el río Fértil Que es la zona más o menos que conozco De cuando estuvimos en el otro lado Río Fértil A ver, entiendo yo Que con el traje tech podré bajar a la zona radiativa, ¿no? A ver si me he venido aquí Solo con el traje tech y el traje tech no hace nada en la zona radiativa Vamos a arriesgarnos, a ver qué pasa Lo mismo tenemos que abortar y E irnos a por un traje Antirradiación, ¿eh? Pero voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa No voy a arriesgarme Voy a cancelar esto Mira esto Voy a acercarme a A coger un traje antirradiación Y volvemos No tardamos nada Pantalones, pechera, guantes Casco Y lo otro Lo único que necesitaría son unas alas Tiene unas alas Pues me las llevo Se las voy a poner a esto Vale, ahora sí me siento más seguro Más cómodo Para ir a Para ir a Berration A ver si le afecta la radiación al A ver si le afecta al Weaver Seguramente sí Seguramente sí Joder Qué susto, Daro Siempre me pasa lo mismo Estoy yo aquí todo concentrado Gracias por el host Por cierto ¿Qué tal? Pues mira, aquí estoy Metiéndome en la zona radiactiva Con el Weaver A ver si le afecta La radiación o no Bien, a ver si conseguimos Pillar unos huevos de Rod Drake Y nos los llevamos a la base En principio no parece Que le afecte la radiación Sí, sí que le afecta Sí que le afecta A ver, no le afecta muchísimo Pero sí que algo le afecta Me estoy dando cuenta Que tampoco me he traído Un bicho de luz Voy a ir a por un bicho de luz Coño, ¿por qué me perras? Nivel 67 Bueno, mejor de lo que tengo Ya es Pues tenemos ya perrillo De un nivel algo mejor No es mucho Pero bueno, algo es Si os preguntáis Por qué voy tan lento Es porque estoy haciendo el evento Por cierto ¿Cuánto tengo ya hecho? 16 Vale, planes Tirarnos de cabeza Con las alas Llegar hasta la zona Del nido de los Rod Drake Sacar el Giga Limpiar la zona Guardar el Giga Sobre todo Si se muere por la radiación ¿Qué llevo aquí de interés? Nada Bueno, voy a coger un poco de carne Para meterle al Giga Y el resto se puede quedar aquí Y voy a dejar ya de hacer Llevo 19, 20, 21, 22, 23 Voy a dejar de hacer ya Tengo el bicho guardado Me voy a poner el Giga Aquí La escopeta A ver si tenemos suerte No sé si aterrizar directamente En la zona del nido O aterrizar Aquí en la parte Donde están Las calaveras estas Y ver si le afecta O sea, la calavera no Joder, el esqueleto Y ver si le afecta Al Giga Entiendo que sí Pero la verdad es que no lo sé Bueno, vamos a bajar directamente al nido El nido es eso que está ahí al fondo Así que voy a venir por aquí Hostia, ya hay cosas persiguiéndome Voy a parar por aquí En alguna piedra O está bajando de todo Mira, están bajando Nameless también A ver, a ver Que esto se me puede torcer muchísimo En un momento Venga, saca al Giga Vale, al Giga Así que le afecta la radiación Si le afecta Voy a encender La luz Vale, le está bajando mucho la vida No, no le está bajando mucho la vida Nada, muy poquito Voy a Deshabilitar la recolección de recursos Para no petarme de peso Vamos hacia el nido Uff, la estamina Oye, alguien se está pegando con algo Hay alguien pillando huevos No me jodas O es un dragón de roca Que han abandonado ahí Ah, no, son notas Ah, no le está bajando casi la vida Ahí hay un huevo Vamos a ver Vamos a ver si Me puedo subir por aquí De alguna forma Claro, es que no me he traído ganchos Que se me han olvidado los ganchos Qué desastre A ver, quiero ese huevo Lo voy a conseguir como sea Y una de las formas de conseguirla Es Haciendo así ¡Eh! ¡Me lo han quitado! Ah, de puta madre De putísima madre Genial Me han quitado el huevo ¡Hola, hermano! ¿Qué tal, hombre? Hey You have another Blue Giga Awesome De las brothers Bueno, el pavo este Me ha robado el huevo En la jeta Me ha robado el huevo En la jeta Muy a gusto ¿Cómo subo yo de aquí ahora? Con el traje tech Pero, claro El traje tech ¡Uf! ¡Uf! Encima, como se me ha olvidado la vida Como soy tan listo Madre mía ¡Qué desastre! Siempre se me ha olvidado algo O la vida O el otro O, bueno, en este caso Los ganchos Vale, voy a intentar Ponerme El traje Y salir de aquí volando Espero sobrevivir Porque baja la vida que da gusto Esperar a que se me recupere Un poco Dos personas en el servidor Y los dos estamos buscando huevos de Roderick Tócate las narices A ver, tengo que ser muy rápido Vale Píllate la pechera La pechera La pechera Vale, vuela, vuela, vuela Guárdate esto Guárdatelo Vuela, vuela, vuela Tengo que hacer una paradita 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 Ya Ya Ya, 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 ya ¿Dónde está? ¿Dónde está la pechera? ¿Dónde está la pechera? Póntela Estoy a medio camino, aproximadamente Mira que olvidarme la vida Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir a la base, vamos a coger la vida Vamos a pillar ganchos Y vamos a pillar Vamos a, quiero otra cosa, iba a pillar Vida ganchos y ya está, ¿no? ¡No! Voy a ir hacia la zona azulesa A lo mejor ahí ya no hay radiación Podría haber un TP aquí Un drop o algo Esto parece que no va a ningún sitio Ah, es como para reclamar un boss O algo así ¿Se podrá hacer TP desde ahí? Eh, me he quedado bugueado Muy bien ¿Cómo he salgado de aquí? Ahí, joder Que cuesta muchísimo andar sobre esta superficie Se nota que no ha sido diseñada para andar sobre ella Así podemos estar todo el día Tampoco puedo comer Genial No puedo hacer nada Voy a tener que sacar el traje tech Y es que me voy a morir Y es que me voy a morir Me voy a morir Si no como, no me sube la vida Si no me sube la vida Me muero Y si me pongo el traje tech Me da la radiación Y me muero Haga lo que haga Me muero Cago en los puñeteros bugs De los cojones De verdad Ah, lo tengo que intentar Total Vale Bueno No he muerto Algo es algo Ahora sí puedo comer Antes eso estaba plagado de Rob Drakes Ahora ya no veo ninguno Vale, espérate Soy gilipollas Si tengo el Weaver Puedo salir de aquí con el Weaver Vale Ahora sí que creo que vamos preparados Para lo que queremos hacer Antes íbamos un poquito No preparados Ahora yo creo que sí Pues sí Pues venga Vamos a ver si en este ratillo Han respawneado huevos De Rob Drake Porque el capullo ese Es que me las ha quitado Las narices Vamos a intentar hacer como antes Ir directamente hasta el nido Saltándonos toda esta parte de aquí Vale, el nido está aquí Entonces a ver si podemos aterrizar En una zona que no haya mucho Rob Drake Y que nos dé tiempo a desplegar el El Giga Por aquí yo creo ¿Esta luz? Hostia, me he dejado el perro Cago en la mierda Es que siempre se me tengo que olvidar algo El perro me lo he dejado, ¿verdad? Sí Voy a por el perro, anda Vale, ya eres mío Ahora sí nos podemos meter En la zona de En la zona de abajo Volvemos a estar donde antes No te vayas hacia el río de elemento Vamos a parar aquí Ya salen los nables Ya salen Que no me dan ni un momento Mancha Gestos Vamos a poner la luz No, no, ¿qué haces? Luz Vale, teóricamente ya llevo Ah, que lo he tirado Muy bien Mira aquí, anda Ven, ven, ven No te vayas para el río de elemento Anda, no te vayas para el río de elemento Que la liamos Muy parda Reproducir gestos, luz Ahora sí Ahora sí que voy con luz Ese huevo ha vuelto a respawnear En cuanto lo coja van a venir Rockfrase Ya puedo ir Porque no te enganchas ¿Por qué mierdas no se engancha el gancho? Para algo está ¿Cuántos ganchos me quedan? 27 No se engancha el cabrón A ver aquí Tampoco ¿Por qué? ¿Por qué no se engancha? Voy a dejar a este aquí Voy a pillar el weaver Voy a ir un poquito más arriba No entiendo por qué los ganchos no se enganchan No sé si es que están deshabilitados Para que no se enganchen a propósito Vamos a bajar volando Hasta el nido El nido es ese Ok Estamos en el nido ¿Qué nivel es esto? 127 Bueno Podría ser mejor Lo pillamos Y nos vamos rápido Al bicho Que van a venir de todo Ya está viniendo Ya vienen ¿Ya está? ¿Sólo esto? No Ahí vienen más Voy a volver a hacer lo mismo Voy a echar Voy a echar un vistazo Con el Con el weaver A ver si veo más Más huevos A ver si veo otros nidos Con más huevos Por aquí no veo Mira Ahí hay otro Voy a ver si puedo aterrizar Con el weaver No puedo aterrizar Pero se queda ahí Vale Mientras se queda ahí ¿Qué nivel es este? 135 Es mayor nivel Que el otro Vale Vuela 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 Estoy por guardarme Al giga Algo que está haciendo Mira que hay otro Y otro Bien 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 A ver si tenemos suerte No me tires Nivel 37 Y el otro Que tenemos delante Hombre Ahí viene No me acordaba yo De que vienen Los bichos Ahora Cuando pillas el huevo Al este Que nivel es Nivel 30 Bueno yo me los llevo todos Mira que hay otro 240 Este es buenísimo Este es buenísimo Oh Vente Déjame subir Que van a venir Que vienen Que vienen Vienen ¿Quieres venir? Saca al giga Saca al giga Saca al giga Que la liamos Buah pues Con el 240 240S Me doy por satisfecho Me voy Me voy Me voy Me voy Vale una última Vueltecilla Una última Vueltecilla Y nos vamos Porque el 240S Es muy bueno De hecho creo que es El nivel máximo ¿No? 240 A ver El nivel máximo Normal son 225 Pero en En estos bichos Creo que era 240 Me suena No lo sé Mira que hay otro Otros dos Otros dos Otros dos Vaya que estamos puestos A ver si tenemos suerte Y pillamos otro Por encima de 200 Nivel 75 Y el otro Que está por aquí Que lo he visto Los tengo revolucionados A todos los Rotreaks No más que el Robarles huevos Joder Y otro más ¿Esto qué es? Vale Nivel 240 Otro 240 Dos 240 Sí señor Y había otro por aquí Este Ya con este Ya sí que sí Ya sí que nos vamos Pero está pillando Una radiación al Weaver Y este es un 67 Venga pues Nos vamos Nos vamos Misión concluida Con relativo éxito Bueno Relativo éxito No Éxito Dos 240 Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Huevos De Rotreak De los cuales Dos 240 Estos Dos Voy a hacer una prueba Con Unos pequeñitos Demasiado caliente ¿Demasiado caliente? ¿Cuántos aires acondicionados Necesita esto? Demasiado caliente Creo que no voy a poder No voy a poder incubarlos aquí Voy a tener que hacer un espacio Un sitio especial para incubarlos Lo vamos a dejar aquí Un buen like si os ha gustado Suscribiros en la tabla Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!